Tuvik, titular del área en la provincia de Santa Cruz. Hola Mariana, Nico Yacoy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Contando un poco qué está pasando con las causas contra Lázaro Báez en el sur. Sí, bueno, era de esperar lo que está sucediendo. Nosotros, hace ya algunos años, cuando surgió el programa Perismo para Todos con el tema de la ruta del dinero K y las declaraciones de Láscar y Farinha, presentamos ante la Justicia Federal, ante la fiscal Patricia Closter, una denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero contra el expresidente Néstor Carlos Kirchner, el gobernador Daniel Peralta, Lázaro Báez, su grupo de empresas y sus hijos, para que se investigue el sobreprecio en la obra pública. Y presentamos allí alguna documentación que daba cuenta de este sobreprecio extraordinario. Hablábamos en aquel entonces de uno de los gasoductos que en un momento empezó con una cifra y luego terminó con otra, con un crecimiento de cerca del 50% de su valor y terminó con 50% más de su valor. Luego, remediación de canteras, que dicen ellos, que es tapar pozos, que ascendió a más de 2.100 millones de pesos. Luego, obras puntuales que tienen que ver con planes de vivienda, donde presentamos un informe que mostraba lo que valían las viviendas en la provincia de Santa Cruz, en manos de Lázaro Báez, y lo que valían, por ejemplo, en Ushuaia o en Chubut. Bueno, así varias cuestiones. Y le pedíamos que, bueno, que pida y solicite ante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda la totalidad de las licitaciones que habían sido otorgadas a Lázaro Báez, porque si ella accedía a esa información, se iba a dar cuenta que había muchísimas más obras con sobreprecio. Bueno, no investigó, no tomó ninguna medida de prueba, pisó esta denuncia, y luego esto fue girado a la justicia provincial. La justicia provincial esto recayó en manos del fiscal Chan. ¿Quién es Chan? Chan es hombre de Lázaro Báez. Está puesto ahí por Lázaro Báez. De hecho, el día que jura como, asume como fiscal, sus testigos son las personas de apellido Navarro, Diego Navarro y su padre, que son dueños directores de Magna Media, el grupo de medios de Lázaro Báez. Y además es una de las personas autorizadas directamente, nosotros lo habíamos presentado ante la justicia, para acceder a las propiedades de Lázaro Báez autorizadas en las cabinas de seguridad. En un momento se manejó en autos de Lázaro Báez. Bueno, este es el fiscal. El fiscal tampoco pidió ninguna medida de prueba. Y esto va a Jordano, que tampoco habiendo llamado siquiera a ninguna de las personas involucradas en esta denuncia, directamente pide el sobresalimiento. El archivo de sobresalimiento, ninguna medida de prueba, ni siquiera llamaba a declarar. O sea, que son procedimientos básicos para luego poder dictar el sobresalimiento. Bueno, ¿qué hace esto? Llega en manos de la juez López Lestón, que es prima de Kirchner, que debió haberse recusado por el vínculo familiar. Bueno, no lo hizo, por supuesto no lo hizo. Y esto para tratar de quedar... Son mecanismos que vienen haciéndose un tiempo, para ella no pagar el costo político, manda esto a la Cámara, para que lo revisen, dice. Pero obviamente al no haber medidas de prueba, ni haber sido llamada a indagatoria ninguna de las personas denunciadas, seguramente lo que ella va a dictaminar es archivar la causa. ¿Qué república es esa donde la prima termina absolviendo al primo? Digo, ahí hay que poder escapar de esa dinámica. Está bien, no se recusó ella, pero ¿podía recusarla otro? No, sí, por supuesto, pero el tema es que nosotros nos enteramos de esto ahora cuando salió en los medios de comunicación. Nosotros no somos querellantes, porque vos sabés que hoy en la Argentina eso es una cosa increíble, que es una cuestión que creo que habría que modificar cuando vos denunciás al Estado casos puntuales de corrupción, tendés que poder ser querellante para poder tomar vista del presidente. Al no ser querellante no lo podés hacer. Pero ella debió haberse excusado de esto, no lo hizo, por supuesto, como no lo ha hecho en tantas otras investigaciones y denuncias que se han presentado. Así es que no es la única familiar, vos sabés que también está la hija de Alicia Quinta, como fiscal en el Calafate. Así es. En el caso de los terrenos de los cuales ella también es dueña, o sea, es una cosa terrible. Es terrible, exactamente. Ahora, ex post facto, ¿se puede hacer algo? Digo, no sé si cosa juzgada ahí, Rita, pero algo así. Sí. Cuando la sociedad descubre que quien firmó eso fue una prima. Sí, no, claro, eso se va a hacer. Luego, el 10 de diciembre de Santa Cruz, nosotros vamos a pedir la reapertura de la totalidad de las causas que han cajoneado y han archivado en la justicia provincial y federal. Ahora, también te llamaba, Mariana, porque precisamente pensando en un escenario de futuro y en la posibilidad de que tu esposo, Eduardo Costa, sea el próximo gobernador de la provincia, ¿se maneja la idea de modificar el funcionamiento de la Fiscalía de Estado o la permanencia del fiscal de Estado en el cargo? ¿Puede ser declararlo inamovible? Exacto. Mira, este tema que sucedió con Lázaro Báez y con la causa, y también este tema del pedido de inamovilidad del fiscal de Estado, son mensajes claros de que saben que pierden Santa Cruz y que necesitan un paraguas de impunidad post-kirchnerista a partir del 10 de diciembre. Estos son los mensajes, esta es la lectura política. Ahora, son los mismos que no defendieron la inamovilidad de Eduardo Sosa. Claro, exactamente, y que piden además que Fates se mueva y se vaya porque está grande, ¿no? Sí. Teniendo nosotros acá en la Cámara, en la provincia de Santa Cruz, una mujer de más similar cantidad de años. Ah, sí. Pero bueno, no importa. Sí, tiene 87 años, claro, es al azar. Pero bueno, es según si les conviene o no les conviene. Como todos lo hacen, sí. Como todo lo que hacen. Pero la lectura creo política sobre tanto la inamovilidad del fiscal de Estado y los fiscales y la gente de la fiscalía, como también este tema que tratan de sacar de forma express, tiene que ver con esto, que el miedo ha pasado a otro lugar, esto lo venimos diciendo hace un tiempo, y esto es tangible ya con estas medidas, tratar de hacer estas cosas de esta forma tan desprolígida. Ahora, Mariana, seguís con esa idea que venimos charlando desde hace tanto tiempo. Vos veías un kirchnerismo replegándose en Santa Cruz y preparando té para evitar esa jugada. Sí. Bueno, ¿qué posibilidades tienen de evitarla? Me decís que, bueno, ellos un poco demuestran su miedo, etcétera, etcétera, pero ¿qué dicen las encuestas? No, no, las encuestas muestran un hartazgo generalizado de los santacruceños. No solo las encuestas, sino la realidad. La realidad en Santa Cruz es muy triste. La verdad que Santa Cruz es una de las provincias más postergadas del país, habiendo tenido dos presidentes de Santa Cruz, que les prometieron durante 22 años esto del proyecto Nación-Provincia-Municipio, y que van a haber mejoras, y que iba a haber prosperidad y trabajo. Es una provincia que tiene uno de los indicadores más altos de desocupación. Tenemos cuestiones estructurales que no están saneadas y que significan la peor calidad de vida que te puedas imaginar, porque al no tener acceso, por ejemplo, al agua, que es una cuestión vital, al no tener cuestiones, como te decía, obras de infraestructura básica que tienen que ver con desagües pluviales o cloacales, caen dos gotas de agua en cualquiera de estas localidades y se inunda. El otro día mostrábamos imágenes de su lugar en el mundo, el calafate donde el cementerio ahí estaba totalmente inundado y lo está constantemente, caen dos gotas de agua y se inunda. Y así, sin número de cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos hace ya más de 25 días una medida de fuerza del sindicato municipal, de los trabajadores municipales, están pidiendo mejoras salariales y otras cuestiones. Bueno, no han sido atendidos ni han sido oídos por el intendente. Disculpame. Sí. Estamos todos iguales, sí. Sí. Y bueno, eso significó en Río Gallegos que, por ejemplo, no hay recolección de residuos hace 25 días, ¿no? Ah, bueno, claro. Ya me imagino. Ahora sé por qué estás como estás. Sí, sí, sí. La verdad, estoy un poco... Intoxicada, claro. Pero, así que por ahí viene la cosa, Mariana. ¿Y a lo nacional cómo ves? ¿Cómo? A lo nacional, digo, ¿cómo ves? Mira, lo que estoy viendo es lo siguiente. El kirchnerismo no está acostumbrado a perder. Sí. Nació en el 87, en la intendencia en Río Gallegos, y de ahí obtuvo el poder hasta el día de hoy. Así es que no está en su concepción del poder, dejar el poder. Sí. Y en su idea de la política. Tiene, además, una concepción del poder bastante violenta, y han detentado el poder absoluto. Creo que el gobierno, el kirchnerismo, ha detentado mucho más poder que Perón. Esto ha significado, por ejemplo, tener mayoría en el poder legislativo, una casi cooptación total del poder judicial, y de esta forma han sucedido las cosas que nos han sucedido a todos los argentinos, y muchas veces se preguntan dónde está la oposición. Sí. La verdad es que, teniendo esta situación, que tiene que ver con la mayoría, tanto en el poder legislativo como con un intento de cooptación total en el poder judicial, bueno, se hace muy difícil. Realmente se hace muy difícil, y además, habiendo desarticulado casi todos los mecanismos de poder, ¿no? Pero no obstante eso, no obstante eso, también observo, y creo que en las elecciones en Capital Federal quedó muy claro eso, un antes y un después con las encuestas, la realidad de lo que han marcado las encuestas. Y también observo un gran lobby respecto a eso hoy, ¿no? Sí. Donde hay algunas encuestas que supuestamente muestran a Cristina Kirchner con una notable mejora en su imagen positiva. La realidad, entiendo, en función de, bueno, tener conversaciones con otros grupos y tener contacto directo con referentes de otros espacios. Bueno, ahí quedó. Justo en este punto, ¿no? Bueno, recuperemosla para que termine esta idea, pero la verdad que estaba tan mal de la voz, Mariana, que me parece la mejor manera de agradecerle la gauchada a atendernos, de no volver a llamarla. Vendemos mientras, ¿te parece? En tu percepción. Sí, respecto a eso, vos viste esto que planteábamos, ¿no? Recordá las encuestas antes de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que realmente fueron bastante diferentes al resultado de esa elección. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta y analizar con mucho cuidado respecto a los números que hoy se están manejando en función de la presunta imagen de la Presidente de la Nación. Bueno, tranquilizador tu mensaje en ese punto. Y es que además, en esto que te digo, cuando vos tenés un contacto directo con la gente, con la realidad que estábamos viviendo los argentinos, que tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente también con referentes de distintos sectores, bueno, gremiales, sindicales, productivos en la Argentina, comerciantes, trabajadores, ahí también notás este hartazgo que yo te digo y que creo que se mantiene y también ha sido el resultado de las elecciones, tanto en Santa Fe, en Mendoza. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que saber por dónde viene la mano y qué es lo que están intentando hacer. La verdad es esa. Y además, hoy creo que hoy está todo en manos de los ciudadanos. Por eso te decía, la oposición ha hecho todo lo que ha podido hacer hasta ahora. A mi entender, en algunos puntos pudimos haber hecho algo más. Sí, sí, sí. Te lo dejo decir tranquilamente porque han trabajado mucho en Santa Cruz. Entonces, ahí parecen haber hecho bien los deberes. ser la nacional y qué sé yo, hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo un poco para analizar. Una última pregunta. De todas formas, sí. Última pregunta. ¿Tenés algún número de encuesta en Santa Cruz? Sí, tengo. Cuéntanos. Eduardo Costa hoy está en una diferencia de más de 12 puntos. Hoy, a ver, déjame ver y recordar. Eduardo, en las elecciones anteriores, sacó una diferencia de 22 puntos con Daniel Peralta, que está aquí en el momento. Bueno, y en esta, creo que hace un mes, fue la última. Eduardo, reuniendo a todos los candidatos a gobernador, sumados, está a 12 puntos. Individualmente a cada uno, y le saca más de 25 puntos. Esto por la dinámica de las PASO. Exactamente. Bien, excelente. Mariana, te agradezco muchísimo por la charla y que te mejores. Bueno, muchas gracias. Un beso. Era Mariana Zubik, que es titular de la...